¿Cómo están amigos de Freak of Moon? ¿Qué tal sabatos locos? ¿Cómo están? Pues aquí otra vez, ¿no? Abriendo sobrecitos. Así es, vamos a estar aquí con un opening de la expansión de Sol y Luna, Tormenta Celestial. Exacto, ¿y estamos aquí festejando qué? Pues precisamente que se acaba de celebrar el Mundial, ¿no? De Pokémon. Sí, caray. Digo, muy probablemente no vean el video del mero día del Mundial, pero digamos ahorita que estamos grabando, están jugando, ¿no? Todavía estos muchachones. Sí, porque yo se las prometí, digo, se los prometí para el viernes, pero va a salir yo creo que el sábado, ¿no? Cuando lo vamos a subir. Sí, pues vamos a esperar un ratito para subir el videito, pero bueno, en sí esa es la celebración, ¿no? Es el motivo de este opening. Así que pues, ¿qué tantos sobrecitos vamos a abrir aquí? Veo que tienes, este, para dar y regalar, ¿eh? Pues tenemos para dar y regalar, pues nada más una cajita. Una cajita, ¿no? Sí, somos pobres. Van a ser 36 sobrecitos de lo que es Tormenta Celestial, que como pueden ver, pues ahí estaba bastante bonito, ¿no? El sobre del Hirachi, ¿no? Se ve bastante bien, pero pues ahora sí que vamos a... A darle, ¿no? A ver qué encontramos. A darle con Tokio, a ver qué hay en esta expansión. La verdad es que no estoy muy seguro qué cartas importantes hay aquí, pero... Pues no sé, Hirachi, ¿verdad? Por ahí, me imagino que debe de salir, pero tal vez, este, me parece que vi por ahí un Rayquaza, ¿no? Ah, sí, Rayquaza tiene que salir en esta expansión. Creo que está algo ahí interesante, este, pero bueno, vamos a... Vamos a ver qué hay, ¿no? Vamos a darle cañita, a ver qué... Sobre la marcha, ¿no? Vamos viendo qué cartas buenas hay. Vamos a verlo aquí despacito, caray. A ver, a ver, ¿qué sale? Vamos a ver qué hay de nuevo. Mira cartas de energía, mira ese Perchik, se ve muy lindo. Mira, está... De hecho, quedó lo que te iba a comentar, ¿eh? Creo que los diseños están, este, bastante interesantes. Y mira la Ente Ball, a ver qué dice. Dice, mira tus cartas de premio que están boca abajo, puedes enseñar una carta de Ultra Ente que encuentres entre ellas. Ponerla en tu mano y poner entre... ¿Esta Ente Ball en su lugar? Ah, es como para cambiar el premio, ¿no? Oye, está muy asqueroso. Oye, está bastante interesante, eso me agrada. Oye, está muy buena sobre todo porque puedes revisar todos tus premios. De hecho, lo que estoy viendo, ¿eh? Porque si mira tus cartas de premio, está... Ya, ¿sabes qué hay? Porque incluso, pues, a diferencia del Town Map, ¿no? Que tenías que dejarlas todo el juego boca arriba, pues aquí solo tú ves, ¿no? Que es lo que hay. Ajá, exacto. Está muy bien esa carta. Bastante interesante. Oye, pero mira. Está prohibida, ¿cómo se acaba de salir? ¿Qué onda? Ok, ahí como que Pokémon dijo, bueno, sí, pero no. Ya decía yo que estaba muy buena. ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no, ¿no? Que siempre no, amor. Que siempre nopales. A ver, ¿qué dice ahí? Pincel arcoiris. Elige una carta de energía unida a uno de tus Pokémon. Busca en tu baraja una carta de energía básica y cámbiala por esa carta. Pon la primera carta de energía en tu baraja y barájalas todo. Es como para ser un Energy Switch, pero de tu deck, ¿no? Está muy interesante. Está interesante. Profeta, esa Entebol estuvo chistosona. A ver, vamos a ver el de Oxys. Dice este, atacas a 20 puntos de daño, más por cada energía unida al Pokémon activo de tu rival. Más o menos, ¿no? No está muy acá ni muy allá. Y el otro ataque, ¿eh? No, no está tan bueno. Ok, vamos a seguir. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá, eh! Arrancando nada más. No, me parece que vean cómo son los, este, a las aperturas en Freek of Moon, caray. No, 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 aquí pura calidad, ¿eh? Primer sobre y pura. Pura calite. A ver, letra ver. Diría el Zagi impresionante. Impresionante. ¡Ay, cañón! Pero bueno, vamos a checar aquí este muchachón. Scizor GX es de fase 1, evoluciona de Scyther. Tiene 210 puntos de salud del tipo metal. Y pues dice que tiene la habilidad Percepción del Peligro. Dice si a este Pokémon le quedan 100 puntos de salud o menos, sus ataques hacen 80 puntos de daño más al Pokémon activo de tu rival. Bueno, antes de aplicar debilidad y resistencia. Es decir, todavía puede pegar muchísimo más la debilidad, ¿no? Porque es antes de aplicar el efecto. Y yo me quedé con una duda, porque dice 100 puntos de salud o menos. ¿Qué Pokémon hace menos de 100 puntos de salud? No, más bien, o sea, como tiene 210, con que le hagan 110, entra la habilidad en juego, ¿no? Es como... Ah, estoy topen. Yo pensé que... Perdón, amigos, no me hagan caso. Bueno, después de la pendeja interrupción, este, vamos a... Vamos a continuar aquí con el... La descripción de este muchachón. Y tiene el primer ataque, ala de acero, que requiere una energía metal, una incolora y hace 80 puntos de daño. Y dice, durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen 30 puntos de daño más, ah, no, de daño menos a este Pokémon. Es decir, te pego 80 y el siguiente yo recibo 30 menos, ¿no? Es el... Como que... Precisamente como para que entre en juego la habilidad, ¿no? De este muchacho. Y tiene el ataque GX, que es atajar GX. Requiere 3 energías incoloras. Y hace 100 puntos de daño más. Si el Pokémon activo de tu rival es un Pokémon evolución. Ah, bueno, si es un Pokémon evolución, este ataque hace 100 puntos de daño más. Es decir, puede ser 200, ¿no? Sí, está muy asqueroso. Está bastante bien, que tal vez por ahí con una... Las de esas banditas podrían noquear al nuevo Zoroark, ¿no? Que tiene 210 o esos GX que tienen... De hecho, ayer me tocaron dos decks de estos. Y he visto que lo juegan también con un, este... ¿Cómo se llama? Lo juegan con un ancla, un Pokémon que es como un ancla de tipo psíquico. Ah, sí, sí, sí. Ese le da 10 más de daño. De daño a los de tal. Y luego hay otro que no sé qué hace, también le da otros 10. Y luego hay un equipamiento que tiene que le resta también puntos de daño. Entonces, al final de cuentas ya, este, cada ataque que le haces le quita 70 de daño. Ah, está bastante fuerte la estrategia, ¿eh? Bueno, pues es el nuevo muchachón que ahora nos ofrece Pokémon en esa expansión. Y pues, miren, la versión Full Art se ve bastante bonito, ¿eh? Pues vamos a echarle... Vamos a ver, vamos a... Un poquito más a los sobrecitos. ¡Ay, el de cabal es que nos tocó el candado! ¡Uy, fue el del candado, valedor! ¡No, bueno! Ni Pedro, ya nos van a obligar a hacer un deck de Scizor. Oye, pero este nada más fue un sobre que me dieron ahí así de premio. Pues vale la pena, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más hay, ¿no? Vamos a darle ahí a ver otro. Ay, uy, qué pendejo. Ahí está, vamos a darle. Hagan de cuenta que no vieron eso. Hagan de cuenta que eso no pasó, pero... Pero vamos a seguir, a ver qué más nos ofrece la expansión. Como vimos ya, por ejemplo, la Entebol. La Entebol ya prohibida, ¿no? Mira, salió este... La Acrobike, a ver, déjame ver si... Acrobike. ¡Oh, regresó al formato, valedor, eh! Está bastante bien. Hasta no me la sabía. Está muy interesante. Yo creo que es una de las mejores cartas de objeto que han salido. Es que se acelera mucho el deck con esta carta. Bastante. Esta sí es, yo creo que indispensable llevar unas cuatro copias. Sí, de ley, ¿no? Para los decks que son de aceleración. Cuatro, cuatro mínimo. A ver, vamos a ver aquí. Poción última, oportunidad. A ver qué dice. Dice, cura 120 puntos de daño a uno de tus Pokémon. A los que les quedan 30 puntos de salud o menos. Ay, eso estaría bueno con el Scizor, ¿no? Ya, si... No, sí está muy asquerosa esta carta. Si lo ves ya muy dañado, ¿cómo es esto? Que lo dejes un poquito, lo recuperas, ¿no? Y sí te aguanta otros dos o tres trancasos. Y se me hace curioso que tiene aquí un Pokémon, ¿cómo se llama? Al Dunspers, ¿no? Dunspers, como diciéndole, sacamos el veneno. El venenito y ya que está. Ok. Vamos a ver, ahí dice soporte, a ver qué dice. Ahí está, dice, busca en tu baraja hasta dos cartas de Prisma, estrella Prisma. Son las cartas esas raras que nos salieron. Enseñalas y ponlas en tu mano. Después baraja las cartas de tu baraja. Bueno, tal vez si jugaras un deck enfocado a puras Prisma, pues estaría... ¿Pero no de estas nuevas podías tener una en tu deck? Ajá, o sea, pero acuérdate que hay varias cartas ahí de objeto... Hay cartas de objeto Prisma, hay Boostful Prisma... Ah, sí, es cierto. Bueno, no sé si es así, pero... A ver, Santuario del Castigo. Entre turnos pone un contador de daño. Ah, los Pokémon... Esta ya me la sé. A todos los Pokémon y X y X les ponen un contador así por turno. Ah, está bastante bien, ¿eh? Está muy castrosa, ¿eh? Sí, está, bueno, ahí para... Y nos salió... En River, está bien. Yo creo que estaría interesante para llevar un par de esas en todas las barajas que no juegues YX. ¡Y Wylord YX! ¡Ay! ¡No va, 220, güey! ¡No va, es che puto! ¿200, güey? ¿40 más de daño o menos por cada contador de daño este Pokémon? Ah, o sea, que puedes pegar los... Oye, güey, yo creo que me va a dar un pinche de... ¡Ay, de pinches Wylord, ¿no? Sí, pero es un trancazo de 200, güey. Y nada más es pase uno, güey, no necesita tanto. No, no, pero pues métele las cuatro energías. Pero es que, mira, güey, le pones esto de las cuatro energías y lo vas curando con esta. ¡Ya, ya me vi, güey! ¡Ya me vi! Puede tener los 30 puntos de salud, güey, para la pocioncita. Sí, es cierto. Sí, pero bueno, vamos a ver qué más hay aquí en la expansión. Por ahí había un Voltorb, a ver qué trae habilidad. Ah, tiene buena gel, no tiene... Ah, mis huevos. A ver, mira, mantenimiento de Bill, güey, esa creo que es desde base Zed, ¿no? Sí, no creo, no, base Zed es Bill sola. Te pones una carta de tu mano en tu balaja y balajarlas y lo haces Rod. Ah, pero ¿sabes qué? Si había una carta así, pero... Sí, pero ¿de cuándo era, güey? Hay una viejita de esta, ¿no? O sea, sí, viejita, pero no tanto como Bay Zed. Yo creo como a la mitad, más o menos. Sí, por ahí había una que era mantenimiento de Bill. Sí, sí, sí. Oye, pues, estaba interesante. Bueno, es regresar una y robar tres, ¿no? Pero... Exacto. Bueno, hay unas que solo te hacen robar tres, ¿no? Entonces está medio... Ajá. Sí, pues, como que... No, es como la curiosidad, ¿no? Es que me imagino que ya muchas salen de formato, por ejemplo, Tierno, creo que es la que te hace robar tres ahora, ¿no? Ajá. Entonces, como sale, pues, yo creo que es tan basura. Ah, pues, sí, como que las meten ahí para ir ciclando, ¿no? Sí. Los personajes. ¡Ah, manches! Lunala. Lunala. A ver, vamos a ver cuál es su habilidad. Échatela a ver. Guardia Espectro. Si este Pokémon tiene alguna energía de tipo psíquico unida a él, los ataques le hacen 20 puntos de daño menos, después de aplicar debilidad y resistencia. Y Rayo Luna Llena hace... Con tres energías incoloras, 80 puntos más. Este ataque hace 20 puntos de daño más por cada energía unida al Pokémon activo de tu rival. O sea, está... Está coqueto. Sí, pero... No, no es nada así, este... Como muy impresionante, ¿no? Es que creo que esta carta sale en una baraja, creo. De hecho, creo que ya la tenía en una baraja. Voy a revisar, ¿eh? Porque sí se me hace muy buena esa carta. Ok, ok. Vamos a... A... Como les... Como les decíamos, amigos, vamos a ir checando las cartas que salgan. Ajá. Y pues sobre eso vamos a hacer unos dexitos, ¿no? Eso sí va a ser de ley. Sí, ya se vienen dex nuevos, ahora sí. Sí, vamos a ver qué... Ah, mira, las Reavers de las arcoiris. A ver, mira las Reavers, está muy chida. A ver, no manches, está bien chido el nuevo diseño, ¿eh? Se ve muy bien, oye. Se ve bastante interesante, ¿eh? De hecho, se ve como salieron originalmente, ¿eh? Sí, es el diseño casi el original, estoy casi seguro que ya el... Alguno de los niños viejitos tenía así como ese estilo, ¿eh? Las Rainbow. Y salió Reavers. Ah, pues está bastante, está bastante chido, ¿eh? Muy bien, muy bien el unboxing. Ok, ok, vamos a ver qué más hay. Vito y Leti. Vito y Leti dice, elige una opción, pon las cartas de tu mano en tu baraja y barájalas todas. Después robas cinco cartas. O, cambia tu Pokémon activo por metas Pokémon en banca. Más o menos, ¿no? Está... Dos, tres, dos, tres. Dos, tres. Y a ver, ¿qué más hay? Cacturn dice, venganza de veneno. Si es Pokémon activo, resulta dañado por un ataque. Pasa a estar envenenado. Eh, medio chafa, ¿eh? No, tampoco, no está muy bueno. Muy, muy cool. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. Y... ¡Solgador de Río! A ver, dice, guardia metálica. Si este Pokémon tiene una energía metal unida a él, no tiene ninguna debilidad. Pues, a ver, no es que haya mucho Pokémon de fuego, ¿no? Así en el meta. Sí, no, todavía no. A ver, vamos a echarle ganitas a ver qué más hay por aquí. Otra. El diseño original. Ah, mira la árbitra, sí es cierto, es el diseño original. Creo que sí. Ah, mira, nos sale otra reverse. Ahí, güey. No, es el... No es normalita, ¿no? Porque la otra tenía ahí como el diseño de la... No, pero si, no, se ve bien como de peluche, ¿no? Como de tela, ¿no? Sí, como de algodoncito, ¿no? Está ahí medio... Sí, está muy bonito. Ah, ok, vamos a ver qué más hay por acá. Un Clyde, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Vamos a ver qué más hay. Como que son de esas cartas raras que siempre te salen, ¿no? Te salen como 10 o 20 en un... Sí, haces un opening y ya te termina haciendo una baraja de 10 de esos. Ah, ese Lanturn también ya es viejito, ¿no? Sí, ¿qué crees? Hay como diseños Que se me hacen conocidos Estoy viendo como que creo que reciclaron, ¿no? Sí, estoy casi seguro Que reciclaron algunas cartas Porque este Lanturn en específico Estoy seguro que ya lo había yo visto anteriormente Sí está chistosa Pero mira, está en tu sea Cuando tus Pokémon queda fuera de combate por el daño y un ataque Puedes mover una carta, o sea, es como que se muere y le pasa toda energía Ok Bueno, chistoso ¿Qué más hay? Curioso, nos salió el Global El Global y el River, sí A ver, veamos qué más hay ¡Ay, un Rangirock! Basura Vamos a ver A ver, a ver, ¿qué más hay? Vamos a ver, chequemos, chequemos Ah, mira, la Cebo Ball Dice, lanza tres monedas por cada cara Pon un Pokémon evolución de tu pila de escartes en tu mano Es decir, eso es para los que ya se... Ajá Ya se fueron a la pila de escartes, ¿no? Está bien, mira, otra Arcoiris Otra Arcoiris, muy bien Y... Explode A ver, vamos a ver, ¿qué más hay? Vamos a darle, vamos a darle Necesitamos otra Full Art, ¿eh? Necesitamos muchas EX, pero que sean sin candadito, ¿no? Para que los podamos reciclar A ver si nos sale la evolución de esto Está muy buena la carta A ver si nos sale ahorita A ver si nos sale Más pincel Otra Ente Ball Otra Reavers, mira Mira, vamos a Reavers Vamos a sacar el set de las Reavers Arcoiris Y a ver, Manectric ¿Qué dice? Salida Eléctrica Si sale segundo Y si este Pokémon está en tu mano Cuando te estás preparando para jugar Puedes ponerlo boca abajo Como tu Pokémon activo O en tu banca Ah, o sea, bajarlo así Literal Sí, sí, sí Y con energía doble carga 40 Puedes unir hasta dos cartas de energía básica De tu mano A uno de tu Pokémon se banca Oye, está muy asqueroso Porque en primer turno Podrías cargarle dos energías eléctricas Ya vi Este es para jugarlo con Rayquaza Es que con Rayquaza De hecho Sí, lo que estoy viendo Que creo que Rayquaza pega por energías ¿No? Entonces Y tener dos en el primer turno Estaría muy roto, ¿eh? ¿Pero qué crees que no he visto Dex con esto? No sé por qué No, pues porque perderías yo creo que el turno ¿No? Cargando O sea Me imagino Es lo que se pagaría, ¿no? O sea, a cambio del turno Pues cargarías en banca Mira, ese Don Phan también es viejito Sí, tengo que reciclar Sí, reciclaron los diseños Qué padre Está curioso, ¿no? Cuando menos ahí ver Estos diseñitos ahí Miren los Revers Verlos de nuevo A ver ese Metagross Caray Dice Extender Mientras este Pokémon Sea tu Pokémon activo Tu turno no termina Cuando juegues decisión de máximo ¿Cuál es decisión de máximo? Ay, no sé cuál sea Será un soporte o algo, ¿no? Ahí debe estar muy roto ese soporte Pues no estoy muy seguro Porque sí te hace que pierdas el turno Yo creo Y dice Puño Meteoro 60 Durante tu próximo turno Al ataque Puño Meteoro De este Pokémon 60 puntos de animal 120 Bueno, por una energía Está bien Está bastante bien, ¿eh? Y de hecho se ve padre el diseño Porque se ve ahí a máximo atrás A máximo atrás Así es Y justo la liga O sea, no, no, se ve muy padre Está bastante interesante el diseño, ¿eh? Como dice Está muy bonito Y hay como la referencia Y hay como la referencia al videojuego, ¿no? De que en algún momento Este muchachón fue el campeón, ¿no? Exacto Estas cartas me están gustando mucho Por su diseño Está bastante bonito A ver qué más Mira la Copicat También Wow, esta carta está increíble, ¿eh? Esa salió, bueno, para los que igual Y lo recuerden Cuando estaban las cartas con el e-reader, ¿no? Tenía Tenían los códigos a un lado Salió precisamente este diseño de Copicat Con ese tipo de carta, ¿no? Que era como amarillito con el código Y mira, pues se ve bastante curioso, ¿no? Así en el Y recuperaron el diseño así Sí, el diseño tal cual, ¿no? De la carta original Está bastante, bastante bonito, ¿eh? Porque aparte Copicat creo que salía en el anime, ¿no? Ya esta chica que se disfrazaba Ajá, se disfrazaba de todos, ¿no? Bueno, como haciendo referencia a los cosplays, ¿no? No sé, Pikachu O este Equipo Rocket Este es Gold, ¿no? Ese es Gold, precisamente Exactamente es Gold Ese es Blaine, ¿no? Sí, están bastante curiosos De hecho, creo que agarraron como diseños así muy específicos, ¿no? ¡Ay, Wylor! ¡Ay, pinche Wylor! ¡Rivers, puto! Me están obligando a hacer un deck de Wylor Mira otro Manectric A lo mejor luego sirven, ¿quién sabe? Pero sí está bastante curioso, ¿eh? Ver así como diseños ya viejitos Mira el Torchic Igual se ve bastante bien El Mod Keep A ver, ¿qué más hay acá? A ver, Expedición Subterránea Dice, mira las cuatro últimas cartas de tu baraja Y pon dos de ellas en tu mano Pon el resto de cartas de nuevo En la parte inferior de tu baraja En el orden que quieras Ok, es como que mira Los cuatro de arriba Tomas dos Y las dos hasta el fondo, ¿no? Exacto, exacto Ok, está Ah, mira, este también trae habilidad Si este Pokémon es Pokémon activo Y resulta dañado La verdad es lo envenena Ok, a ver este muchachón de acá Ay, ya abrí Bueno, a ver, a ver Vamos a regresar ese Dice, mientras este Pokémon sea tu Pokémon activo Tu rival no puede jugar ninguna carta De estadio Bueno, está coqueto, ¿no? Ya me lo han jugado, eh, ya me lo han jugado este Sí, sí, sí A ver, vamos a ver este qué es El Minio Estrella pasajera Ah, che, ese no lo conocía A ver, échate la description Una vez durante tu turno Antes de tu ataque Si este Pokémon está en tu mano Y tu banca no está llena Puedes mover tu Pokémon activo a tu banca Y jugar ese Pokémon como tu nuevo Pokémon activo Oh Pues, ah, pues Puede funcionar como para cambiar Es que este Pokémon sale en Sol y Luna Ok, ok Pues bueno, están cuando menos curiosos, ¿no? Los efectos Sí, están entretenidos Y ya ves que luego uno de esos puede volverse muy codiciado Sí, sí, sí Hay de esos Pokémon que cuando sale nadie los pela Pero después le agarran donde entra en la estrategia Y dicen, ya, ¿no? Aquí soy Clamperl dice Si sale el segundo, ese Pokémon puede evolucionar durante su primer turno Ah Ándale Órale, está coqueto Órale, órale A ver ese cinturoncillo, ¿qué dice? Cinturona premio Cinturona premio Cinturona premio Si el Pokémon al que está unido a esta carta le quedan 30 puntos de salud o menos Y tiene algún contador de daño sobre él Sus ataques hacen 60 puntos de daño más al Pokémon activo a tu rival ¡Ah, cañón! No está rudo, güey Sí, sí está roto Por ejemplo, se me ocurre, tal vez, este... Bueno, no sé, ahí no está medio chafa la estrategia Ajá Pero por ahí existían unos, este... Subats Me parece que eran de habilidad Ajá, sí, sí Que este... Y existía un estadio plasma, no sé si tú recuerdas, ¿no? Sí, también, también, también Que por ahí había, este... Tal vez si pusieras ese subat con el estadio de plasma Pues podría entrar pegando, ¿no? Así una... Sí, sería muy buena Una muy buena cantidad, ¿no? Pero bueno, habría que verle ahí el... La utilidad, ¿no? Yo creo que estas cartas sobre todo brillan en Expanded, ¿no? Que es donde hay más oportunidad de encontrar Pokémon de ese estilo, ¿no? Que realmente aprovechen los ataques Pero bueno, pues vamos a ver qué más hay por aquí Mira, nos salió un caramelo raro Reavers Este diseño también es viejito Les digo que sí están recuperando diseños, ¿eh? Porque se me hace muy conocido este diseño Es inconfundible del Rare Reavers Sí, 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 claro Vamos a ver qué más hay ¡Tayran y Tarwe! A ver qué dice, tiene Atizar Lanza dos monedas, hace 60 puntos de daño por cada cara Más o menos Y 120 de daño, dos Dark, dos Incoloras Por cada Pokémon en banca Tanto tuyos como de tu rival Lanza una moneda Si sale cara, este ataque hace 60 puntos de daño a ese Pokémon No manches, el daño a ese ataque no se ve afectado por debilador de resistencia Este quiere hacer un deck de esto O sea, vega 120 al activo Y le tiras moneda a toda la banca A toda la banca 60, 60, todo lo que saca cara Se lo lleva Está bastante interesante, ¿eh? El ataque está muy fuerte Muy, muy buena carta Yo creo que está interesante Está bastante bien, ¿eh? A ver, vamos a ver qué más Porque todavía tenemos muchos sobres por abrir, amigos No queremos que también se vaya a hacer demasiado largo el video Vamos, chale Está interesante El montañero dice Mira las 5 primeras cartas de la baraja de cualquiera de los jugadores Y elige una de ellas Ese jugador pone el resto de cartas de nuevo en su baraja Y las baraja todas Después pon la carta que has elegido en la parte superior de la baraja Pero está chistosa Porque justo esta escena sale en Pokémon Sol y Luna Hay una prueba que te hacen Donde aparentemente tienes que identificar Como que se ponen así los Pokémon como en estatua y no sé qué Y de repente aparece este tipo así como si nada No sé, es una escena muy curiosa Sí, es de... Pero ya sobre el videojuego, ¿no? Y Revers Ok Está bastante, bastante bien Otro Claydol Ya deck de Claydol, ¿eh? Llevamos 3, tío A ver qué más sale Nos han salido muy buenas Revers, ¿eh? Sí, están saliendo bastante bien Mira ese Snizzle también es viejito Me parece que era prohibido, ¿no? En algún tiempo Sí, sí, sí Estuvo prohibido este muchachón Pero se ve... Te digo que estos diseños se ven muy cute A ver este muchacho, ¿qué hay acá? Sí, sí, sí A ver un... ¡Oh, Ludicolo! No, 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 turno Puedes robar una carta ¡Ah, está! Dale Coquetón Y aparte el ataque ¡Báile el swing! ¡Báile el swing! Es que se supone que Ludicolo es mexicano, ¿no? O charro o algo así Sí, bueno, por el sombrerito Y en la fiesta y todo, ¿no? Es un panche Y no sé por qué hay un pato Pero bueno Y a ver, ¿qué más hay? ¡Oh, Latias! ¡Perfecto! ¡Latias! ¿Cómo lo denominan? Prisma Estrella, ¿no? Y, bueno, Estrella Prisma, ¿no? Creo que es así Tiene un ataque que es en niebla de ensueño Hace 30 puntos de daño Y une una carta de energía básica De tu pila de descartes A cada uno de tus Pokémon Dragón básicos en banca Entonces, tal vez esto en Expanded Con los Battle Compressor Estaría bien, ¿no? Sí, está muy roto Con un ataque cargas todos los dragones Y, de hecho, aquí Lo he visto en la estrategia con Rayquaza Porque de repente los va cargando así a lo bestia Sí, sí, sí Y justo el deck de Rayquaza Necesita cargar energías así a lo bestia Y qué bueno que me salió esta carta Porque es la que me hacía falta para... ¿Para terminar tu deck? Sí, sí, sí Cientos, cientos Entonces vamos bastante bien, amigos Vamos a ver qué más hay No salen los EX Es lo que nos está faltando, ¿eh? Lo que sí nos hace falta es un Rayquaza, ¿eh? ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Latias y Latios! O sea, salieron seguiditos A ver ¿Quién se juega con el macho? Mira, a ver, dice Escuada Dragón Hace 50 puntos de daño Por cada uno de tus Pokémon Dragón Evolución en juego No Lo juegan con Garchomp Porque cuando completa las cuatro líneas de Garchomp Ya, hace 200 con solamente 2 Una energía doble, así es No, está muy roto No, está bastante Porque además no te dice evolución 2 O sea, desde tú No, no, no O sea, desde que tú bajas al... De este... El Gabay Ah, exacto Que es el intermedio Ya, ya empiezas a... No, está rotísimo A cargarse el Latios Está bastante bien, ¿eh? Me agrada, me agrada Vamos a ver qué más hay Vamos a ver qué más hay, muchachones A ver, a ver, qué más sale por acá Eh, ahí veo un entrenador Que dice Roba 3 cartas Bueno, sí estaba, ¿no? Entonces... Esta carta también está interesante Porque... Teotilo es como el rival Bueno, aparentemente rival amigo En el juego Pero aquí ya es justo Cuando te enfrentan La Liga Pokémon Ah, es justo esa escena Ajá, de hecho esto es el... Bueno, están ahí justo ya En el estadio de la Liga Pokémon Ah, no Que yo le decía a César Que esa es como de las peores escenas Que he visto en Pokémon Porque este... Ah, a mí este vale la pena El Beigon Sí, esa es de las peores escenas Que he visto Porque... Bueno, no me gusta Pokémon Sol y Luna No sé ¡Suscríbete al canal!